¿Cómo estás, Lourdes? Bien, ¿vos? Ay, que te hiciste un batido. No, 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 ahí me hicieron un batido, vos viste lo que es, ¿no? Un batido ahí en la cabeza, una cosa maravillosa. Pero quedé bella igual. No, a ver ya estás todos los días. Pero viste, ahí me hicieron un batido para dominar el remolino. No, ese batido es como para salir a tener golpe hoy. No, no me quiero caer de nuevo, la semana pasada me caí. No, no, golpeé. Ah, otro tipo de golpe. Claro, claro. Ah, perfecto, perfecto. Cuando éramos jóvenes, yo... Vamos a dar un golpe tampoco. En aquella época, no, tampoco. Voy a tener golpe. Hoy tengo golpe, decíamos, cuando íbamos a pachanguear. Muy bien, muy bien. Aries. Aries, la luna sigue en Leo. Te dejo, te dejo. Te escucho a Aries y te dejo. Perfecto. La luna sigue en el signo de Leo, por lo tanto, todos tenemos una luna de conquista, una nula que nos ayuda de alguna manera a seducir. Buen momento para estar con los hijos, buen momento para estar también con la familia. Y, Aries, ¿tu carta? La carta de la justicia, Aries. Capaz que tengas que firmar algún papel. La justicia también representa el poner las cosas en orden. Aquellas personas que quieren, por ejemplo, jubilarse, que quieren pedir un préstamo, que muchas veces estamos con esas documentaciones, es buen momento para que vos empieces a tener contacto con esas documentaciones. Tauro, la alunación hoy ayuda a la familia, a la casa, al hogar, si quieres mudarte, si quieres cambiar de espacio, si quieres hacer una transformación en tu espacio, también viene bien. Y tu carta, Tauro, hoy es, qué linda carta, Tauro, mirá, el 6 de oros. El 6 de oros es el éxito. Es el éxito material después que vos hiciste una inversión. Algo invertiste y hoy, bueno, lográs la recompensa. Géminis, buen momento para vender, buen momento para hablar, buen momento para comprar también. Es el mejor momento para comunicar lo que tenés que comunicar. Buen momento para dar exámenes, para estudiar, para hacer un pequeño viaje. Es una alunación que a vos te conviene para movilizarte y hacer cosas nuevas. Tu carta es el 3 de espada. Por algo te vas a poner celoso, Géminis, hoy. Hay un tercero en discordia. Hay algo que sucede que te desestabiliza un poco o tal vez dejas pasar una oportunidad y alguien, bueno, toma la oportunidad que vos dejaste pasar. Cáncer es tu iluminación de la plata. Por lo tanto, el contacto con la economía es lo más importante el día de hoy. Y tu carta cáncer hoy es el 10 de espadas. Es una carta muy estresante. Es una carta muy estresante, pero que dice que se termina algo. Entonces, con una iluminación de plata, esta carta puede significar que se solucione al fin eso que a vos tanto te preocupaba que tenía que ver con el dinero. Leo, la luna te sigue visitando, por lo tanto, te sigue dando oportunidades de comienzo. Puedes comenzar, no sé, un proyecto. El contacto con los hijos, el contacto con la gente que te quiere es sumamente importante. Y tu carta es la carta, el 6 de balas habla del éxito. Este éxito viene después de una lucha. Por ejemplo, el haber dado un examen, el haber dado una prueba, el haber hecho algo que requería esfuerzo y, en definitiva, lo lográs bien o con buena nota. Para Virgo, la iluminación sigue desfavoreciéndote, sigue dando unos sentimientos extraños, sigue dándote una sensación de que las cosas no están bien, de que la energía está mal manejada de repente. Y tu carta es el sumo sacerdote, es la conciencia, el sumo sacerdote. Virgo, la conciencia es lo que pesa aquellas cosas que nosotros consideramos que hicimos bien o hicimos mal. El sumo sacerdote es el primer juicio final, en definitiva. Entonces, debes estar haciendo hoy una gran evaluación de lo bien hecho o de lo mal hecho. ¿Qué pasa con Libra? Es una iluminación social, donde está bueno encontrarse con amigos, donde está mejor todavía salir. O sea, hoy es una luna que te invita a salir, a encontrarte con gente que de alguna manera piensa igual que vos. Y tu carta es el juicio final, que está hablando de la gran evaluación. Realmente hay que hacer una evaluación, es probable que estés evaluando tus actos o alguien esté evaluando los actos que vos hiciste. Pero sin duda es una carta fuerte, con una iluminación donde los amigos son el principal apoyo y los principales que pueden darte de alguna manera palabras de aliento. ¿Qué pasa con Scorpio? Un momento donde los logros están asegurados, todas las cosas están en su lugar, has logrado lo que vos querías. Entonces vas a sentir que, bueno, en definitiva se puede disfrutar de lo que sucede. Tu carta es el haz de copas y el haz de copas habla del amor, del hogar, de la familia, de todas aquellas cosas que tienen que ver con la familia y el hogar. Puede ser un nacimiento, Scorpio, no necesariamente nace un bebé. Puede ser el nacimiento de un proyecto que empieza a dar resultados. Sagitario, esta alunación es muy favorable para lo profesional. También hay un buen momento para planificar un viaje largo o para presentar lo que vos sabés hacer profesionalmente. Sagitario hoy, el siete de espadas, es pie de pluma, tranquilo, diplomacia, paciencia sobre todo. Miguel, tranquilo, diplomacia, paciencia. No pelees con nadie, Miguel. O sea, es así para Sagitario el día de hoy. Gracias. Ahí va, muy bien. La presión. Hoy hay que ser como muy suavecito, hay que tener cuidado. Capricornio, esta alunación es la alunación de la suerte, la alunación de las oportunidades. Los juegos de azar están ahí y el otro día recibí dos mensajes que me encantaron. Muchas veces yo les hablo de los juegos de azar. Y la persona que me escribió me dijo que realmente le había ido muy... ¿Qué sería? Le había dicho que había jugado y que había sacado una suma de dinero que había hecho la diferencia en su casa. O sea, que me encanta. Me encanta, me encanta yo y me encanta la persona que se animó a jugar ese día. No necesita con que me escriba que sacó el día que yo le dije, ya es suficiente. No todo es dinero en este mundo, Federico. No todo es dinero, pero él hizo dinero gracias a vos. Una cajita de bombones. Pero me encantó que me escribieran y entonces soy Capricornio. No sé, si tenés ganas, jugate ahí algo porque de repente, ¿quién te dice? Acuario, ¿qué pasa con esa lunación? Seguís teniendo la luna enfrente. Por lo tanto, afecta tu vida de vínculos, tu vida de relaciones. Ahí están los amigos, pero también están los enemigos. Los enemigos frontales, aquellos con los que sabés que de repente no te llevas tan bien. Y tu carta es la carta de la muerte que habla de que cambia rotundamente una situación, Acuario. Vas a hacer un cambio, vas a lograr que ese cambio realmente, bueno, dé final a algo y dé oportunidades nuevas a otra cosa. Pisis, seguís con una lunación que te cansa, seguís con una lunación pesada, seguís con una lunación que te trae de alguna manera, no sé si problemas, pero sí limitaciones, mucho trabajo, mucho esfuerzo o mucho por hacer. Y tu carta es el 2 de varas. Hay una voluntad que se te opone a tu avance. Nada te va a frenar porque, por supuesto que nada te frena, pero de alguna manera tenés que tener presente que hoy hay alguien que se va a querer oponer a lo que vos querés hacer. Les recuerdo que todos los días en el 50-04 ustedes tienen su horóscopo y en el 90-80 tenés tu carta de tarot. Ustedes siguen como el de Uruguay y yo les digo hasta mañana. Ustedes siguen como el de Uruguay y yo les digo hasta mañana. Ustedes siguen como el de Uruguay.